¡Pfff! 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 ¡Hola, pequeños Spice! ¡Venvenidos a un nuevo día! A un nuevo día y a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spaderculel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Señores, vamos a estar hablando de la previa del partido de Champions de esta noche, a las 9 de la noche, en Mónaco, donde el Barça se estrena en esta Champions nueva, peculiar, que todavía hay gente que no sabe si es mejor, peor, igual, más difícil, menos difícil, más injusta, más justa... Bueno, ya lo iremos viendo. en principio hay más equipos, como hay más equipos en principio parecería que es más difícil, lo que pasa que claro, más equipos también implica aumento en el número de equipos de baja calidad porque no hay muchos más equipos de alta calidad que los que ya participaban en las Champions tradicionales, por lo tanto en realidad ha habido un poco de relleno con equipos medianos lo que sería el concierto europeo que bueno, que sirven para generar más partidos y una Champions que por lo menos veremos a 7 equipos diferentes es jugar contra el Barça, lo cual a mí me gusta más que repetir Inter-Inter, Bayern-Bayern y Shakhtar-Shakhtar si te digo la verdad, prefiero ver 7 partidos distintos, con 7 equipos diferentes, que no te puedan coger el truco que tú tampoco les puedas coger el truco, que tengas siempre que adaptar al nuevo equipo al que te estás enfrentando, y ya está, cada partido es prácticamente una pequeña final porque sabes que con ese equipo ya no te vuelves a enfrentar ya no hay un enfrentamiento directo para compensar la derrota, la tienes que compensar ganando al siguiente, no a este bueno, me gusta, a mí particularmente me gusta me gusta el formato este de liga donde están todos en un mismo en una misma clasificación me parece que los vincula mejor pero también entiendo que se ha sobrecargado el calendario de una manera bestial y no estaba el calendario para ser mucho más abusado de lo que lo han abusado pero bueno, todas estas consideraciones aparte del tema de la Champions os tengo que decir que hoy tendremos un directo espectacular espectacular y ya lo veréis porque es espectacular vosotros veniros que vais a ver porque es espectacular no os digo nada más y nos veremos a las 9 de la noche bueno, 8.45 para arrancar la transmisión del partido entre el Mónaco y el Barça ¿qué esperar? pues mirad el único antecedente que tenemos reciente entre Barça y Mónaco porque yo creo que hace muchos años que nos enfrentan es el del Gamper y desafortunadamente ese antecedente no nos sirve de nada yo en Clave Mónaco no tengo ni puta idea si sirve de algo en Clave y Barça te digo que no sirve de nada porque el Barça del Gamper y el Barça que hemos visto en los cinco partidos de liga son un huevo y una castaña no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro la intensidad la forma de jugar los automatismos las ayudas la presión conjunta el sentido grupal el sentido de cohesión y de grupo trabajando en un mismo objetivo esto en el Gamper no se vio en el Gamper se vio un poco el equipo de Xavi haciendo un poco lo que pudo y a partir de ahí hemos visto una rectificación acojonante yo creo que Hansi Flick después del Gamper algo debió decir en ese vestuario como diciendo por mis cojones que esto no lo repetís o sea me lio a hostias con todo el mundo o sea que esto no no lo debió decir así pero algo debió decir de decir no no por aquí no por aquí sí que no paso mi prestigio está tan en juego como el vuestro quizá algunos no os dais cuenta de que vuestro prestigio está en juego pero yo sí me doy cuenta que el mío lo está entonces yo no voy a permitir esto porque la verdad que el Barça hizo un partido bochornoso y el Mónaco también hizo un partido bochornoso si no revisar la primera parte del Mónaco fue una vergüenza porque vinieron a pasearse entonces claro en la segunda parte no es que apretaran mucho más lo que pasa es que el Barça en la segunda parte se deshizo como un azucarillo le metieron el primer gol y a partir de ahí fuimos una especie de blandiblup de flan de nata con fresas de zumo de piña con piña de gelatina con yo que sé qué ya me entendéis que no me viene nada a la cabeza porque lo que quiero decir es que damos una mierda una diarrea de fútbol pero bueno no lo quiero decir porque es que si no alguno se va a poner ofendidito si no alguno va a venir a decir ya está ya tenías que usar el caca culo pedo pues sí pues si fuimos una diarrea pues qué quieres que haga después de tomarte si es una diarrea después de estar 7 días con antibióticos pues eso es lo que fue el Mónaco cómo sabré yo que después de 7 días con antibióticos hay diarrea cómo lo sabré yo porque me estoy cagando vivo últimamente que hoy es el último día de antibióticos y tengo el culo ya más rojo que el punto de la bandera de Japón bueno señores bueno en realidad no me he visto el culo pero bueno intuyo por intuyo dejémoslo en que lo intuyo en que me puedo imaginar el colol el colol el colol ya hablo en chino el colol me puedo imaginar el colol de mi culo bueno de mi ojete cómo diría cómo diría un chino ojete 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 bueno entonces como las grandes incógnitas o dudas que tenemos primero saber que Mónaco nos vamos a encontrar yo realmente el único antecedente que tengo es el del partido del gamper y ya sé que no me sirve por lo tanto incógnita para mí es una incógnita ahora bien me la suda me la suda porque creo que hemos entrado en una etapa nuevamente de entrenador que en el fondo se la suda el rival sí, sí, sí dirás no hombre sí se la suda Hansi Flick ayer en rueda de prensa dejaba muy claro que él está pendiente de su equipo que él está pendiente de que los suyos hagan bien lo que tienen que hacer lo demás es irrelevante si los suyos hacen lo que tienen que hacer el rival ya puede hacer lo que le da la gana le dejo que haga lo que quiera pero los míos tienen que hacer lo que yo les pido que hagan y eso es un poco la filosofía ADN Barça la filosofía cruiz que vamos a suponer que esa es es el nacimiento de lo que llamamos el ADN Barça que todo el mundo ha manoseado y ha toqueteado y ha abusado también del término y muchos no tienen ni puta idea de qué significa porque te están hablando de que ADN Barça tiki-taka y luego te hablan del físico y dices bueno tío o sea no me líes no líes a la gente con tus discursos no tienes ni puta idea lo que es el ADN Barça el ADN Barça es muy fácil de explicar y hay que comprometerse con él o no pero lo que no puede ser es intentar hacer mezclas raras porque ahora te has vuelto genetista no no eres genetista eres un pringao como yo no te metas en líos aprende lo que es el ADN Barça y explícalo bien y si no no lo expliques y habla de fútbol en general y déjate de historias entonces el ADN Barça señores implica justamente que yo voy a hacer las cosas de una determinada manera que va a ser el rival el que se supedite a mí no yo al rival ¿cómo consigo eso? teniendo el balón y haciendo personal ya está olvidaros teniendo el balón y haciendo personal a partir de ahí incluye los matices circulación de balón rápida apoyos constantes líneas de pase abiertas hay un montón de mierdas jugar de fuera dentro y dentro afuera de adelante para atrás y para atrás adelante bueno hacer todas esas vasculaciones siempre con un movimiento de balón rápido tener el balón todo el tiempo bueno y cuando lo pierdes recuperarlo rápido la obsesión de tener el balón siempre tú ¿vale? ya está y eso implica eso implica correr poco para recuperar y una vez que tú tienes el balón el que corres el otro porque cuando tú tienes el balón el que corres el balón no tú el balón y esto Flick aunque no os lo creáis Flick sí tiene el ADN Barça más que Xavi porque el momento en el que Xavi llegó al Barça y dijo aquí se va a correr cagada ya está ya no es ADN Barça entonces Xavi viene a poner otra cosa en marcha pero no es el ADN Barça bueno es otra cosa que puede funcionar también yo no digo que no igual correr también le funciona pero no es el ADN Barça entonces esta noche las dudas para el Barça ahí sí que tenemos dudas es saber cómo Hans y Flick reconfigura la posición de Dani Olmo que en principio si no estuviera Dani Olmo y no estuviera lesionado Fermín sin ningún problema pones a Fermín o pones a Pedri Pedri-Fermín Fermín-Pedri que vayan permutando si quieres pero ya lo tienes ya solucionado al no estar Fermín te quedas un poco tieso porque con estando de John estando Gabi pues habría alternativas pones a casado de John-Pedri pones a casado Pedri-Gabi casado Gabi-Pedri casado de John-Pedri casado de John-Gabi bueno podrías haber jugado y si estando Fermín y te cuento puedes hacer múltiples combinaciones incluyendo incluyendo el atrevimiento de poner potencialmente a Pablo Torre o siendo aún un poquito más bestia que no creo que lo haga porque ya dijo que Ansu Fati solo estaba para jugar 45 minutos poniendo a Ansu Fati detrás del delantero o sea en la posición de Dani Olmo y a Rafinha en la izquierda o poner a Ansu Fati en la izquierda que es de donde le gusta jugar y a Rafinha en esa media punta ya que Rafinha tiene buen pase buena asociación buen disparo y en esa posición no requiere regatear tanto sino que lo que requiere es asociarse una de las cosas que hace bien Dani Olmo en esa posición es su capacidad asociativa y entrar desde segunda línea para rematar y meter el gol bueno esto es una cosa que Rafinha también puede explotar porque Rafinha en carrera rematar y ya lo vimos en el gol contra el PSG y ya lo vimos que es una cualidad que él tiene es una virtud que él tiene que hay que intentar fomentarla para que no tenga que regatear o sea ponerle en posiciones en el campo y pedirle que haga cosas que no impliquen un uno contra uno porque no lo tiene entonces para qué vamos a forzar a Rafinha a hacer algo que no sabe hacer y que quede en ridículo pues hagámosle hacer cosas que sí sabe hacer que es lo que está haciendo Hans Schifflech no se está empeñando en hacer que Rafinha juegue de extremo tipo de Mbélé porque es que ese tipo de extremo ese tipo de juego él no lo sabe hacer el del desborde el regate o tipo la min es que son dos conceptos completamente diferentes de jugador que por cierto como siempre para fichar un jugador de 60 millones con las características de Rafinha mejor tirar de cantera ya te lo digo pero bueno es igual porque lo que hace Rafinha no es diferencial está muy bien si tienes un jugador de buena técnica que haga lo que hace Rafinha ahora en la izquierda pero lo ideal es que tuvieras en la izquierda y en la derecha tíos capaces de desbordar en el uno contra uno y ahí veremos con la recuperación de Ansu Fati si Ansu Fati en esa posición nuevamente en la izquierda donde sí tenía desborde a ver si conseguimos tener dos bandas equilibradas donde el rival no sepa cuál de las dos va a hacer daño como pasaba con la selección española en la Eurocopa que teníamos a Nico y a la Min y los rivales pues estaban muy pendientes de tener que hacer vigilancias y coberturas en las dos bandas lo que eso permite que se abran pasillos interiores para los que llegan de segunda línea del mediocampo bueno después de todo este rollo patatero patatas con judías un poquito de aceite de oliva y tal y cual pues nada esta noche yo tengo mucha confianza cuando haga el directo ya os puedo adelantar mi porra 0-4 dirás ah sí 0-4 claro claro sí 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 0-4 yo el me parece que el Barça nos va a sorprender esta noche yo tengo una confianza yo recuerdo con Xavi siempre hacía porras y decía 1-3 o 3-1 siempre decía 1-3 o 3-1 pero lo decía pero realmente no es que estuviera convencido era un deseo es que ahora estoy convencido honestamente creo que el Barça va a salir desde el minuto 1 a buscar la portería del Mónaco y me da a mí que en el minuto 30 vamos a estar ganando ya 0-2 llamarme loco llamarme retrasado llamarme lo que queráis pero yo pienso que hoy el Barça le va a pintar la cara al Mónaco os lo juro creo que le vamos a pintar la cara veremos veremos a ver si se la pintamos pero me parece a mí que la confianza la seguridad de Hansi Flick está ahora mismo instalada en los jugadores del Barça que tienen ahora mismo la certeza de que saben lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer creen en la identidad que les ha dotado Hansi Flick porque les ha dotado de una identidad futbolística conjunta que todos han aceptado y todos han asimilado de una manera bastante increíble con tan poco tiempo todos parecen entender lo que pide a cada uno de ellos individualmente y colectivamente esto lo ha hecho en tiempo récord esto lo ha hecho en tiempo récord pero también ha hecho en tiempo récord otra cosa que es cautivarme a mí en rueda de prensa o sea a mí este pavo me ha dejado ya comprado yo ya estoy en la Hansineta o como coño se llame pero total estoy montado de hecho es más estoy al volante y le estoy pidiendo por favor que se recline descanse y duerme y no se preocupe por nada de lo confiado que estoy en su trabajo que descanse cuando estemos en la Hansineta así que nada tíos partidazo de Champions esta noche directazo aquí en el canal del Spider como no vengas allá tú tú mismo ya tú mismo yo no te lo puedo enfatizar más como hoy no lleguemos a 20.000 personas en el directo tú mismo tú mismo yo solo te advierto señores decidme qué pensáis del partido esta noche y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spadr Kule el superhéroe del Barça que no sirve para nada chao suscríbete 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 yo soy the spider y soy pulé Gracias por ver el video.